Gloria Trevi se presentó con éxito en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México con su gira Agárrate. La región montana hizo un recorrido musical donde recordó éxitos como Pelo Suelto, Agárrate y por supuesto su hit de Libre para Marte, No Soy un Pájaro. En cinco minutos estuvo acompañada por parte del elenco de la telenovela donde participa Libre para Marte. Entonces por supuesto en el buen sentido de la palabra porque ya sé cómo son todos de albureros, se dejó cobijar y entonces sí la estamos cobijando también, ya está flojita y está cooperando muy bien. Y la verdad ella es una mujer talentosa, escribe divino, entonces a mí me da mucha emoción estar aquí y poder cantar sus canciones, brincar, bailar. Eduardo Santamarin aprovechó para hablar de las escenas de amor que realiza Mayrín Villanueva con David Cepeda en Mentir para Vivir y del cariño que recibe del público. La emoción hizo estragos en Gloria durante el show que hasta olvidó la letra de una de sus canciones, Aurora, y su hijo Miguel Armando subió al escenario.